Si no de verdad venir y acercar... Los habitantes de las colonias Altamira 1, 2 y 3 recibieron la visita de una comisión del gabinete del presidente Nayib Bukele, conformado por los ministros de Gobernación y Obras Públicas, así como los presidentes de Injube y Anda, quienes conocieron de primera mano las necesidades de la población. Nosotros queremos incluirlos en todos los proyectos públicos, en toda la planificación del Estado, y por eso es que hemos venido con agua, hemos venido con calles nuevas, hemos venido con iluminación, y por supuesto hemos venido a solucionar problemas como temas de educación y de salud que sufren estas zonas, están abandonadas, hoy en Zulucán y Oriente General es una apuesta para este nuevo gobierno. Estas comunidades presentaron las necesidades que por años han tenido y que los gobiernos locales no han logrado solventar. Hoy las autoridades del gobierno central se comprometieron a dar respuesta a las mismas. Pues aquí tenemos varios pasajes por aquí para arriba, que son como cinco pasajes, que no tienen posteado eléctrico. Es una colonia que tiene como 40 años de existir, que da, y ahí no hay energía, está oscura. Pero también lo más esencial es las aguas negras, las calles, están muy malas las calles. Ya el presidente Anda se compromete a servir el agua negra en esta zona y vamos a trabajar después en las calles, porque ustedes saben que primero tenemos que introducir el agua negra para que después las calles queden nítidas, porque si no, caso contrario, vamos a tener las calles del MOC y después van a venir a levantar andas las calles. Así que vamos a coordinar ese esfuerzo, ese trabajo siempre tiene que ser coordinado entre ambas instituciones y es lo que hemos venido haciendo a lo largo y ancho del país. Vamos a comenzar interviniendo 1.3 kilómetros de calle y 200 metros que conectan para un área deportiva que tienen ellos y que por años han sido olvidadas. La visita forma parte de la segunda fase del Plan Control Territorial denominada Oportunidades, con lo que se garantiza la seguridad en esta zona que por años ha sido considerada como de alto índice delincuencial. Nosotros estamos obviamente trabajando también en la fase 1, ahí tiene que ver la Policía Nacional Civil y el Ejército que toman acciones a lo largo y ancho del Salvador. Ellos están conscientes y tienen mapeado obviamente todo el tema de conflictos de pandillas y ellos toman acciones sobre eso. Nosotros venimos en la fase 2 a otorgar oportunidades, a oportunidades a todos estos jóvenes que quieren tener una vida diferente. Nosotros venimos con becas, nosotros venimos con talleres, nosotros venimos con trabajo, venimos con obras y eso es lo que a nosotros nos corresponde. La apuesta del Gobierno Central es administrar de una manera inclusiva, es decir, trabajar también por los sectores que en años anteriores carecían de los beneficios de las políticas públicas. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. Gracias.